Primero libro de crónicas capítulo 4 verso 9 Cuando iba a predicar sobre este día tan importante Pensé en una madre que haya marcado a uno de sus hijos Y me acordé de Javes Primero libro de crónicas capítulo 4 verso 9 Dice la palabra Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre, diga su madre Llamó Javes diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me librara de mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Denme un fuerte aplauso por la palabra Y con este aplauso le damos la bienvenida a la persona Que nos vean a través de la televisión Me escuchan a través de la radio De un CD Y también a través del Facebook en vivo hoy Bienvenido a este tiempo de palabra oportuna Rápidamente quiero hablar de este tema Me gusta porque Javes Naza en un tiempo de dolor para su madre Ningún parto es fácil Cualquier mujer que me diga que el parto fue fácil Es mentira No le creo Sea que nazca de forma natural un hijo O por cesárea Todo parto es doloroso Así es lo que Dios hace para sus hijos Todo dolor de hoy es un milagro en proceso Me está escuchando iglesia Todo aquello que usted está viviendo hoy Sea un problema Es un milagro en proceso Todo dolor es un milagro en proceso El apóstol Pablo escribe Que aunque al principio el dolor está ahí Cuando nace el bebé La madre se regocija más en su nacimiento Que en el dolor que padeció Y aunque Javes nace con dolor Y de hecho su nombre representa dolor En realidad fue marcado por su madre Para la grandeza Escúchame una madre es importante En la vida de un hijo Porque siempre ata, amarra a su hijo al propósito Una madre verdadera siempre atará a sus hijos al destino Yo honro a mi madre que siempre me ató al propósito Siempre me amarró al propósito A mí y a mis hermanos Una madre también enseña los principios Que un hijo necesita Los valores que nos definen como seres humanos Una madre desarrolla influencia en su hijo La influencia correcta No la negativa Una madre aplica la disciplina necesaria Y también una madre enseña los principios espirituales Que nos preservan para una vida eterna Es tan importante entonces la madre en una vida Es tan necesaria que ambos papá y mamá Desarrollen a un hijo Pero en nuestra sociedad terrible No solamente el actual sino desde tiempos bíblicos Muchos padres hombres no se han quedado para cuidar a sus hijos Y vemos como en su mayoría las madres se quedan para proteger a sus hijos Por ejemplo la Biblia habla de Timoteo Un tremendo joven inspirado metido con Dios Que por el testimonio de su madre y de su abuela Que eran de esas abuelas no consentidoras Ni aplaudidoras de pecado La abuela de Timoteo fue una abuela rígida Sensible a Dios Tenía una fe no fingida Dice el apóstol Pablo La mamá de Timoteo tenía una fe no fingida La cual Pablo oraba Que Timoteo desarrollara Decía Pablo quiero que la fe no fingida Que estaba en tu madre y en tu abuela Se mantenga en ti también Entonces que importante una madre en nuestra vida Con dolor miraba hace como un mes En el periódico en los Estados Unidos Una mujer prefirió entregar la patria potestad De sus cuatro hijos Y prefirió firmar el divorcio Antes que entregar su celular Me escucha la iglesia Tenían conflictos con su marido Porque solo pasaba en el celular Y en la corte Ella prefirió firmar un papel Que no le importaban su hijo Ni su marido Ni su matrimonio Con tal de ella tener su celular Y su clave privada A esa loquera Ha llegado nuestra sociedad Madre de papel Madre de juguete Pero me impresiona Que la madre De Javes Aunque lo tuvo con dolor Lo tuvo No lo abortó Se mantuvo firme Me pregunto Que necesidades vivió Financieras Emocionales A lo mejor tuvo problemas De traición en su corazón Era tanto el dolor Que el dolor provocaba No solamente el físico Al parirlo Sino también el dolor Emocional Sentimental Lo llevó a darlo a luz A pesar de El ambiente Que ella estaba teniendo A pesar de El golpe Moral O físico Que estaba sintiendo Yo honro Las madres Que se quedan Para cuidar a sus hijos Yo honro Aquellos Que han entendido Que uno No trae un hijo A la tierra Para ver como se cría Usted lo forma Con propósito Con diseño Con destino Una madre de verdad Una madre de hierro Es aquella que ata A sus hijos Al propósito Le dice al hijo Te quiero en la iglesia Quieras o no quieras Te guste O no te guste Y si ya están grandes Y casados Y bien paridos Le dice Quiero a mis nietos En la iglesia Si usted quiere Me lo deja En la puerta De la iglesia Entran conmigo Los nietos Si usted se pierde Porque quiere Pero al menos Mis nietos Voy a salvar Y se faja Y se para ahí Y aún con dolor Está orando Por ellos Una madre de verdad Es aquella Que aunque sus hijos Ya están grandes Y paridos Y andan en el mundo Está doblando rodillas Por sus hijos Cada día Oran por ellos Cada día Los amarran Al propósito Cada día Los atan Al propósito Yo recuerdo El día Que mi madre Se nos fue Al cielo Estábamos todos Alrededor de ella Unos por videollamada Y otros Estábamos en vivo Y me acuerdo Que mi madre Me vio a los ojos Un par de minutos Antes de entrar En un tiempo Donde ella Empezó a entrar A las muradas celestiales Y me dijo Hico perdóname Si fui tan dura Contigo Perdóname Si te obligué Tanto a leer La palabra Perdóname Si te obligué Tanto A que amaras Al Señor Hoy puedo irme Tranquila Porque te atea Al propósito Ahora miro Como amas A Dios Ahora miro Como Dios Te usa Y me hizo Esta palabra Y ya me pude Ir tranquila Al cielo Hice mi trabajo Cumplí Mi faena Honro Las madres De ese tipo No madre Que los cinco Me quiero quedar En la casa Así Hay que Usted a la hermana Tina Le decía Me quedo en la casa Y primero El orejazo Y escúcheme Caminábamos Desde la isla Hasta Buenos Aires Y solo había Una bicicleta Le decíamos El cadejo negro Una Hércules 28 Y los más pequeños Teníamos el privilegio De irnos en bicicleta Y uno de mis hermanos Pedaleaba Desde la isla Hasta Buenos Aires Para llevarme A mi primero Luego a Maribel Luego al otro Así De menor a mayor Pocas palabras Mi papá y mamá Llevaban a pie Pero todas las noches Había culto Todas las noches De lunes a domingo Había que trolear Con razón Me quedé flaco Pero hoy en día La mamá De mantolino Hoy en día La mamá De juguete Hoy en día Dios te salve María Dije Dios te salve María Dije por tercera vez Dios Te salve María Una madre Es una guerrera Dice la palabra Que Jabez Empezó a orar Oh Si me dieras Tu bendición Ningún hijo Ora así Si su madre Es una floja Oh Si me dieras Tu bendición Ninguna hija Ningún hijo Está amarrado Al propósito así Si su madre Es una gallina A la hora De la parte espiritual Un hijo Que clama así Es porque su madre Estuvo pendiente Léame la Biblia Yo honro a mi esposa Yo muchas noches Estoy de viaje Pero ella insiste Con sus hijos Milton Isaac Mayeli A orar Y aquí están mis hijos Y esa mujer Es yuca Esas son las mujeres Que hacen chicharrón Con yuca Hacen hijos Con propósito Con diseños No escucha la iglesia Y honro a ustedes Mujeres Que cada día Le dicen a su marido Amor Oremos Amor Le damos la Biblia A su marido Ahora vamos Mi amor Ahora vamos Que no son cabeza Ningún hijo ora Oh si me diera Su bendición Si su madre No lo ató Al propósito Créamelo Pocos hijos Orarán así Si su madre Es una floja Pocos Hongo a aquellos muchachos Que están aquí Solos en su familia Sigue peleando Que la palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda Tu casa Persevera Mantente firme Iglesia Toda persona Debe entender Que la bendición De Dios Es desperdiciada Donde no hay madurez Para retenerla Antes de usted Y yo Anhelar riquezas Debemos anhelar Ser guerreros De oración Que clamamos Por madurez Y por dominio propio Poniendo a Dios En primer lugar Usted no ocupa marido Usted ocupa dominio propio Usted no ocupa riqueza Usted ocupa la bendición De Dios Ah no me cree Una viejita Allá en Francia Se quedó viuda Y tuvo un alumno Que estaba enamorado De ella Y cuando la viejita Queda viuda El muchachito Que fue su alumno Se enamoró de ella Con título Con profesión Y Y a los 39 años De aquel muchacho En el 2006 Se casó Con aquella viejita De 64 años Ahora ¿Está conmigo? 54 Cuando se casaron Con él Con ella ¿Me escucha la iglesia? Y esa viejita Que aparentemente La había dejado El tren El barco Y el jet Uno le paró 25 años Menor que ella Así que si está soltera Ya nació tu marido Negra Y si está soltera Puede que aún No haya nacido Tu marido negra Pero va a nacer Y este tipo Que le hizo caso Hace una semana Se convirtió En presidente De Francia Así que no La dejó Ni el barco Ni el tren Ni el jet Al contrario Se casó Con uno Con barco Con tren Y con jet Ahora Diga la bendición Alguien Alguien grite La bendición De Dios Lo que usted Y yo necesitamos No es huir Para España Lo que usted Necesita poner Hay huir Para la USA Me escucha iglesia Usted necesita La bendición De Dios Usted necesita Madurez Y dominio Propio Para aprender A retener La bendición De Dios Dice Proverbio 10 22 Está conmigo La iglesia La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no añade Tristeza Con ella Levanta la mano Derecho Grita fuerte Conmigo La bendición De Dios Es la que Te enriquece Y no añade Tristeza Con ella Antes de buscar Tener marido Busque tener La bendición De Dios Antes de buscar Tener plata Busque la bendición De Dios Antes de pedir Casa Pida la bendición De Dios Antes de orar Por un carro Pida la bendición De Dios Antes de orar Por una visa De residencia En los Estados Unidos Pida la bendición De Dios Oh si me dieras Tu bendición Él estaba enfocado Está conmigo La iglesia Él sabía Lo que quería Cuando un joven Un hombre Una mujer Una muchacha Sabe En donde está El punto Se va A Dios Primero Diga A Dios Primero Jesús dijo Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Diga El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas Dinero Para pagar la deuda Dinero Para comprar Casa Dinero Para levantar Empresas Viene Del Dios De los cielos Tu trabajo Tu bendición Está en el Dios De los cielos Ningún Joven Ningún Varón Puede Clamar así Si no De una madre Guerrera Al par de ella Amén Amén Clama hijo Dale Señor Lo que pida Mi hijo 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 Usted Necesita Su bendición No de Israel Por eso La palabra dice Tu socorro Viene de quien De Jehová Por eso Él dice Si me dieras Tu bendición Dos Y ensancharas Mi territorio Escucha iglesia Javes jamás fue Escaso su deseo Su pasión Su clamor Era Quiero tu bendición Y dos Quiero ensanchar Mi territorio Escucha iglesia El pueblo De Dios Estancado ¿Sabe por qué? Porque muchos Hemos perdido La sed Por más Necesitamos Volver a creer En grande Soñar Con ensancharnos Soñar Con multitud De lo que son Líderes Con crecer En nuestras Finanzas Nuestras Empresas Nuestros Proyectos Si lo que Hoy estamos Viendo Nos parece Grande Es porque Hemos perdido El hambre Por la pasión Y por la visión ¿Por qué otro Templo? Porque hay Almas que salvar ¿Por qué vamos A campus? Porque hay Almas que salvar Alguien dígame Amén hoy Isaías 53 4 2 Dice la palabra Isaías 54 2 Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean que No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Levanta la mano derecha Diga Porque me voy a extender Pégale a sus vecinos Y pueda Diga a la mano Derecha Me voy a extender ¿A dónde? A la mano Izquierda Verso 3 Dice la palabra Porque te extenderá a la mano Huyeron Huyeron A los cinco continentes Restantes ¿Me escucha? 1878 años No fueron nación Y el 15 de mayo De 1948 1878 1878 años después Israel Volvió a ser nación Escúcheme Mantuvieron sus principios Sus valores Su fe Su Dios Su cultura Y su idioma Mande un hondureño Usted a Estados Unidos A los diez años Uchu O uchancho O puerco ¿Me está escuchando iglesia? Mande usted un hondureño A los años a España Pues hombre tío Pues hombre Me duele el corazón Inditos Ya perdiste Tu hablado tan rico Los hondureños Hablamos el mejor español Del mundo Aleluya Y tú estás colada Entre cualquiera Ahí Ah pues hombre tío Ah pues hombre Súbele 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 Oye mi curro Súbele Y me da Me da Me da coraje Me da coraje Ver gente En otros países Estados Unidos En España Que a la gente Habla pero puro Español Pues hombre tío Y este cuando lo parió Mi hermana Digo yo Que me dice tío Escucha iglesia Mande un hondureño Y usted a Estados Unidos Veinte años Ni él Ni sus hijos Hablan español ya Que vergüenza Por eso le ha prometido Que aquí Te va a bendecir Aquí Te va a prosperar Aquí Te vas a ensanchar Aquí Te va a dar Empresas Aquí Te va a dar capacidad Para hacer Negocios Aquí Alguien diga A su vecino Aquí Dos años Y pues hombre tío Es que El español Es como una coraza Y mueve el corazón Que capacidad Como está la cosa Por si dejan Pedro Alguien diga La bendición De Dios Está aquí En tu tierra Alguien Da un grito De guerra Diga Dios Me va A bendecir En la heredad De mis padres Casi No hay aplaudo Porque quizás Usted está Arreglado Con el coyote Que se va Quédate Con el león De la tribu De Judá Y no andes Con el coyote Afuera Allá Caperucita Alguien diga Yo quiero La bendición De Dios Alguien grite Quiero la bendición De Dios Pues hombre Tío Dilo fuerte Quiero su bendición Que rápido Se parecen al gato Con botas ¿Verdad? Bendición Y a su nombre Y a su nombre No es malo Desear expandirse No es malo Desear ensancharse Lo malo Es enfermarse Con el éxito Eso es lo malo Que un poquito éxito Eso es lo malo Ya se enojaron Los de la iglesia Usted que es líder Debe soñar Con multitudes Usted que es líder Debe soñar Con cientos de células Debajas de usted Usted tiene que soñar Que su empresa Va a crecer Que va a ser Una franquicia Primero en Honduras Y luego en las naciones Me escucha la iglesia Hoy Si me dieras Tu bendición Usted Lo que necesita Es su Bendición Usted Lo que necesita Es ensancharse Hay gente Que con 10 mil pesos Están ahogando Ay señor Me mata La deuda Si le contara Que el apóstol De esta casa Tiene 88 años Y está orando Por una esposa No se ría Que serio En la pared De mi casa Hay un papel Así mire Con todas las cualidades De la mujer Que quiere A lo mejor Por aquí Está mi madrastra Escuchen Miren Hay gente Con 40 años Y ya están Muertos en vida Mi padre Tiene 88 años Sabe Que dice Él El Espíritu Santo Me va a dar Una princesa Blanca Como mi esposa Ernestina Delgada Porque las gordas No ayudan No ayunan No se ría Que estoy hablando En serio Delgada Porque las gordas No ayunan Está escuchando La iglesia Usted Con 60 años Y ya tiró La toalla Y él Ten 88 años Por rato Se muere Y por rato Resucita Y lo primero El pícaro A mí nunca Me dijo Nada de eso Puso un papel En la pared De mi cocina De la cocina De él Para que yo Lo lea ¿Me está Escuchando Iglesia? ¿Me está Escuchando Iglesia? Dice Es una mujer Que el Espíritu Santo Me entregará Y agradará Mis ojos Y agradará El Espíritu Santo Ponga atención Ponga atención Delgada No gorda Porque las gordas No ayunan ¿Usted le parece Chistoso la cosa? Abajo pone Post data Estoy Sentado Como Isaac Esperando A Rebeca Montada En su camello Si ve Alguna sierva Soltera Por ahí Dígale ¿Serás tú Mija? Pero pregúntele A una que Esté flaca ¡Ay! Levanta Su mano Diga Quiero Tu bendición Alguien Diga Voy a ensanchar Mi territorio Dice Este Vámon Ponga atención Ningún Joven Puede orar Tu bendición Ensanchar Mi territorio Si no Tiene una Madre Guerrera Para De él Escúcheme Este muchacho Empezó A clamar Todo lo que Usted Necesita Es Entender Que hay Que entrar En sociedad Con Dios Entrar En sociedad Con Dios Es potencializar Nuestra capacidad De emprendimiento Sumarnos Sobre nosotros En cada paso En cada decisión En cada inversión Asegura El éxito No solamente Terrenal Sino también Eterno El salmo Salmo 91 14 La palabra Dice Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha Conocido Mi nombre Mire que poderoso Salmo 91 15 Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo en la angustia Lo libraré Y lo saciaré De Honores De lucha Los saciaré Larga vida Y le mostraré Mi salvación Iglesia Te conviene Entrar En sociedad Con Dios Dije Te conviene Entrar En sociedad Con Dios La última vez Te conviene Entrar En sociedad Con Dios Invítalo A tu casa Invítalo A tu matrimonio Invítalo A tu negocio Invítalo A tu trabajo No tienes trabajo Invítalo A tu casa Para que te digas Creativas Y puedas levantar Empresas Si tu mano Estuviera Conmigo Dice la palabra Que José Era próspero Aunque era esclavo Todo lo que Su mano tocaba Prosperaba Dice la palabra Que Daniel Trabajó para Cuatro reyes De tres Distintos Imperios Cuando no lo Contrataban Aparecía Una escritura En la pared Y decían Tráete a Daniel Él tiene el poder De los dioses Para revelar sueños Levante su mano En ese alto Diga Que tu mano Este conmigo No haga nada Fuera Su cobertura Camina En la santidad De Dios Viva En la santidad De Dios Y este hombre Termina orando Y me libra De mal Para que no me dañe Quiero que me escuche Rápidamente Jabe sabía Que donde hay bendición Viene fama Viene dinero Viene posición Viene reconocimiento Por eso Él pide A Dios Que no le dañe El mal De que estoy hablando Para muchos La bendición Es un mal Para algunos La pobreza Se convierte En la razón De su caída Y otros Su riqueza Se convierte En la razón De su caída Algunos Sirven a Dios Condicionalmente ¿Me escuchan? Mientras tengo trabajo O mientras me va bien Otros viceversa Nos sirven a Dios Cuando todo le va bien Cuando están Pero bien reventados Ahí los ve fieles Aquí no en otras iglesias Cuando están reventados Ahí están Firmes Constantes Pero cuando ya hay trabajo Se relajan Atienda aquí iglesia Dice estas palabras Javes Que tu mano Estés conmigo Número uno Dos Que me guarde Del mal Para que no Me dañe A mí Me impresiona Estas palabras Pónganse de pie Porque Dios Trabaja con aquel Que está dispuesto A buscarle Con persistencia Póngame atención Muchos No alcanzamos Lo prometido No por falta De fe Sino por falta De persistencia Jesús dijo Estas palabras En Mateo 24 Verso 12 Mateo 24 Verso 12 Él dijo Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Más el que Persevere Hasta el fin Más el que Persevere Hasta el fin Este Y nadie Más que este Será salvo Entonces No es falta De fe Muchas veces Es falta De persistencia Es interesante Iglesia Para terminar Este día Recordar Las palabras De Jesús Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Nadie puede Aclamar Como Javes Si no Tiene una madre Firme En la palabra Alguien Que lo está Guiando Aconsejando Exhortando Amonestando Sacudiendo Aplaudiendo Levantando Ayudando Por eso Honro Las madres Que se paran Firmes Mi madre Nos forjó Un altar Mi esposa Y yo Procuramos Forjar Nuestros hijos En un altar Los hijos No aprenden De lo que oyen Sino de lo que ven Si usted es Un hombre firme Si usted es Una mujer firme Ellos Orarán Estas palabras Serán Bendecidos No le faltará El bien Ensancharán Sus territorios Y no importa Lo que estudien No importa Lo que sean No importa En que área Ellos se dediquen Tendrán éxito Dice la palabra Claramente Que el El Cuando usted Y yo Nos entregamos A el Por cuanto En el Ponemos Nuestro amor El nos librará Nos pondrá En alto Dice la palabra Nos llenará De honores Dice la palabra Dice la palabra